Cabecitas, no sé qué hago aquí, la verdad que todo esto es muy improvisado, todo esto es muy loco Pero bueno, en el día de hoy os traigo un vídeo enseñando la experiencia que tuve ayer Que es que se te va la olla, se te va la olla Hace dos años estaba haciendo torneos de Imajuma Eleven y ayer conocí a Leonei Messi Le toqué la mano, le toqué la mano, es que es increíble Al final del vídeo contaré un poco mi experiencia, contaré un poco lo que pasó, todo lo que sucedió Pero fue acojonante, la verdad que fue flipante Entonces, en el día de hoy os traigo todo, me denominaron el Mnipi Yo no, no, en fin Pero fue increíble, la verdad, el equipo de... bueno, si no lo habéis visto lo vais a ver, yo no voy a hacer spoiler Hola, como podéis comprobar, no estoy en mi habitación, sino que estoy en la habitación de Wade Otaku Hola, ¿qué tal? Si os gusta el mundo Otaku, duchaos, eso sobre todo, yo me ducho Pasaros por su canal porque me ha dejado hacer la intro de vídeo aquí en su casa En mi cueva Otaku y que, bueno, que no se falta Y son 20 euros, ¿no? 20,50 Ponad la cabecita, lo he dicho, eh... conocí a Messi, tío ¿Con qué mano lo tocaste? Con esta Con esta Esta mano estaba indecida Con esta Esta mano ya... Hubo un momento en que me acerca a Messi y un foco ilumina a Messi por detrás Como que es Jesucristo Claro, era todo blanco Y se movía Y me dio así la mano Y era como... Tengo delante a Dios, tío Muchísimas gracias por ver este vídeo que ha visitado su canal en la primera línea de la descripción Muchísimas gracias a la élite por prestarme el punto de vista que no se ha visto en las cámaras de directo Así que gracias por estar ahí siempre, por vuestra apoyo ayer Nos vemos Un like ¿Cuántos likes? ¿Cuántos? Joder, el... Leomessi 50.000 50.000 por Leomessi Por Doraemon Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una tarde única Edu, está todo el mundo expectante Aquí hay algo que va a suceder Y tenemos a todo el mundo ahí como ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, a alguno se lo huele, ¿no? ¿Tenéis ganas de saber quién es o no? ¿Qué está pasando? ¡Leomessi! ¡Nada más y nada menos que veo! ¡Messi! Ahora, quiero pedir un fuerte aplauso para todos los que van a formar parte de este torneo 5 contra 5 Y luego las partidas de Fortnite ¡Papi! ¡Cavi! Y nada, que disfrutéis del partido Os dejo también en la mano de Ibai y Ander Y Rodrigo, vamos entre todos a dar emoción a este encuentro Ha empezado ya el partido Recordemos que este mismo partido se vio en Leganés Y hubo Ander muchas patadas por parte de Telmo Trenado, ¿no? Sí, Telmo que de hecho está en el campo Ahora mismo ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero de la tarde! Está también En el campo ahora mismo Papi y Gaby Otra estrella de los partidos habitualmente A Papi y Gaby en posiciones ofensivas Ojo, cuidado con la recuperación De Toni MC Siempre con esa planta de Zlatan Ibrahimović Pierde el balón Toni MC Cuidado con el rebote Ander Porque quedan 6 minutos Solo para el final No tiene espacio De hecho, le está defendiendo Telmo Trenado No me gustaría que me defendes a mí Telmo Trenado La recupera el equipo de Papi Que se va al ataque Ojo, que podría encarar Le deja solo a su compañero No consigue controlar el balón Y al final Pelota Para el equipo de DJ Mario En un campo más grande Quizás podría explotar ¿No? Esa explosividad Pero bueno, es estilo Leo Messi Realmente la conducción Cuidado, Ander Que ha podido llegar el tercero El balón que lo va a poner en juego Cacho Menuda exhibición Dios le ganéis Cacho Ojo Otro balón ¿Cuántos balones hay? No, no, ese era un pase Ah, era un pase Pero había un balón también, ¿no? ¡Ojo, papi! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar El equipo de TheGrefg Increíble Bueno, jugando con la pared Papi y Gaby Muy inteligente, ¿eh? Claro, es que aquí Ander Vale la pared ¿No? FIFA Street Vuelta Y doblete de Tony MC Ahí está Tres Dos Uno Final Y vuelve a ganar, Grefg Es impresionante Le sale todo bien Pues se repite la historia 4-3 Ganao el equipo de TheGrefg En este primer encuentro triangular Y no sé si ha grabado Mario que grabó con Cristian ¡Oh! Acabo de marcar DJ Mario Madre mía Se ha echado el equipo a las espaldas Y acaba de marcar Un gol de tacón Increíble Un gol de Coco Ander Sería casi la sentencia Concentrado, serio ¡Qué golazo de Coco! La sentencia no Ander El pase Porque acaba de ganar Juanma Acaba de ganar El equipo de Kisbuyer Triangular Ahora mismo Igualado Con una victoria Del equipo de TheGrefg Con una victoria Del equipo De DJ Mario Por lo tanto Podríamos decir Que si el equipo de TheGrefg Gana este encuentro Sería el ganador del triangular Y si el equipo de Kisbuyer Lo gana Tendríamos que irnos Al golaberaje O otros factores Vamos a ver qué sucede Pues están todos los jugadores listos Vamos a ver En cuanto arranca el crono Y vamos a por ese Vacina Zander Y que empiece el último partido O el que puede ser el último O sea, ahí La tiene madre mía Telmo No hace prisioneros El primer balón Patadón y para arriba La tiene ahora mismo Papi Gaby Cuidado que podría buscar el rebote ¡Ooooh! ¡Eres papi! ¡Ooooh! ¡Qué bueno eres papi! ¡Qué maravilla la asistencia! ¡Ander! Lo dedica Grefg A puerta vacía ¡Qué escándalo lo de Papi Gaby! Asistencia contra la pared Contra la pared ¡Uuuh! Defendiendo bien El equipo de Grefg La bola tiene el Papi Gaby Enfrentándose a Kisbuyer El balón que sale por arriba Debería ser Córner, ¿no? Lo han atado Viene Papi Gaby También por la banda derecha Papi Gaby que continúa Papi Gaby que consigue Darle al Telmo A la pelota Cuidado, madre Esta sí que ha estado cerca Esta casi nos da en la cabeza Sale a Martín Para despejar la pelota ¡Ojo! ¡Ooooh! ¡Papi, papi, Papi Gaby ¡Juanma! ¡Vaya! ¡Grabando el torneo! Para mí De uno de los mejores jugadores Yo aún recuerdo la exhibición de Papi Gaby en el Bernabéu No sé si la recordáis también Lo del Bernabéu Fue MVP, de hecho Un escándalo De hecho, quiero volver al Bernabéu Solo para ver a Papi Gaby 3-0 Sería la segunda victoria En este triangular Del equipo de Grefg Y por lo tanto Automáticamente ¡Ojo! ¿Qué pasó? Gol de Kisbuyer Gol de Kisbuyer El gol del honor Vamos a ver Si en estos 3-20 que restan 3-23 Que restan Son capaces de Por lo menos Empatar el marcador La entrega de trofeos La haremos después De las partidas de Fortnite Es decir Vamos a entregar Los dos trofeos conjuntos ¿De acuerdo? ¡Bolazo! ¡Va la bomba! ¡Va la bomba, Juanma! ¡Qué golazo! Pero Papi Está inspirado Para mí MVP otra vez Inspirado Papi Soy afán de este jugador Luis Enrique Llámale En 3-2-1 Este sí que ha impactado Vamos a ver Rodrigo Porque tiene algún testimonio Nos interesaría Sobre todo MVP Papi Gaby Y si no Y si no Por lo menos Cacho que nos explique Que ha pasado encajando Tantos goles Durante el día de hoy Lo primero Vaya celebración Para Gaby Ah bueno Es que es la que pedían Si no la hacían Me mataban Te dieras la cara A ver qué ha pasado A ver No quiero poner excusas Pero el valor Era más pequeño Del torneo de Leganés Y es más difícil De coger ¿Cuál es la excusa a Gaby? Cuál es un porterazo Cacho Es un porterazo Oye Repites la celebración A cámara Gaby Venga va Lanzamos la cañita Recogemos ¿Qué es eso? ¿Un perreado duro? Y ahora Me parece Que ya estamos Prácticamente Redis Prácticamente listos Para este Torneo de Fortnite Que consistirá En dos partidas Está por ahí Rodrigo Papi Te reclama Ibai ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Aquí estoy En un arbolito ¿Estás haciendo La rata? No La rata no Estoy haciendo La táctica del melocotón ¿Es la rata voladora O la táctica del melocotón? Explícanoslo La táctica del melocotón Nos quedamos ahí Como un melocotón Y cuando sea el momento Ayudamos al equipo O no O no Bueno Estamos viendo la pantalla Akeroro Que se ha quedado literalmente Solo en su equipo No sé qué están diciendo los chavales Cuidado ¡Ojo! Le ha dado Le ha dado Grido a Miquel Instant karma Están gritando Los chavales Ahí está Vamos papi Se están pegando Justo al borde de la zona Es la squad De Pereira Y Baby Yoda Que creemos que es Marquilocura Están construyendo Dentro de la zona Cuidado con el equipo De Grefg que se podría morir ¿Cómo que queda uno? Eriks a Eriks Yo estoy casi más nervioso Que cuando conocía Messi ¡Claro! Es la squad de Buye Cuatro contra uno Cuatro contra Keroro Madre Cuatro contra uno Ander Cortés Vale, si se lo hace Keroro Esto es de locos ¿Eh? Se lo hace Se lo hace Se lo hace Bueno, a quien se lo dedicas Se lo dedico a toda esa gente Que me esté viendo Ahora mismo Por streaming Que me está apoyando ¡Hemos ganado! ¡Vamos! Bueno, Gabilán Te tenemos por aquí Papi Gaby Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poco cagado ¿Qué tal se te da el Fortnite Del 1 al 10? Muy mal Claro, tú te llamas Tutiputti 97, ¿no? Tutiputti 97 Ese soy yo ¿Tienes algún mensaje De tu canal de Twitch De YouTube O por quién va? Le robé la cuenta a mi tío ¿Tu tío cuántos años tiene? Ahora mismo tiene 10 más que yo Lo que pasa es que le cambié El 97 ¿Hasta dónde crees Que puedes ganar el fútbol? Papi Gaby La gente tiene hype contigo La gente cree que puedes ser Incluso jugador de segunda división B De tercera división ¿Hasta dónde crees Que te va a llevar Tu potencial como futbolista? Tercera regional Estoy muy contento ¿Tercera división no lo ves? No, no, no Es una división Muy, muy respetable Que va, que va Tú desde fuera lo ves En la Copa Contra el Barça En Sevilla Dices tercera ¿Quiénes son? Bueno, tercera Te pidan en un partido en la calle Y probablemente no puedas ni olerla Total, total Pero papi además juega muy bien Porque es muy rápido Tiene toque Combina fantásticamente Antes de conocer a Messi Te he visto nervioso de verdad Para ti, Spursito La gente que todavía debate ¿No? Sobre si es el mejor de la historia o no Si es el mejor del mundo o no De la historia Está en Maradona Del mundo Muchos dicen a Cristiano Ronaldo ¿Qué mensaje les dirías a ellos? No, ninguno Que lo siento Y que espero que se mejoren Te has dado un buen turno Sí, sí, sí La verdad que me está dando Una voltecita Por el río Tajo Muy chulo, muy chulo Me ha gustado ¿Tú juegas mucho al Fortnite? No ¿Al Pokémon? Al Pokémon Saphiro ¿Un evento de Pokémon ¿Tú crees que van a hacer? Sí, a dudas Apúntatelo Porque estaría bien Uno contra uno Bueno ¿Míster Queroro contra quién? Vamos a por Pepe El rey del teclado Vamos a ver cómo está Está siena de vida Nos dice Papi Gaby Lo tiene Choker Oro Yo creo ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡A Picasso! ¡A Picasso! Pepe Parecía la World Cup Partida muy complicada Vamos a por los títulos Resolvimos Resolvimos Un fuerte aplauso Para el campeón El equipo campeón Del 5 contra 5 Triangular Los amigos De Begre ¡Suscríbete al canal!